Alejandro Sí, el mismo Señor, yo le hablo de Desur, lo vi recién por televisión, usted es un alcahuete Jajaja, botonado Con un pozo de mierda que hay ahí, tienen que andar hablando por televisión Y el otro alcahuete de Miguel Florio, que ya es comentario en toda la plaza Si hubiera acciones de espectra ya se hubieran venido a ver Vos sabés que yo enchufo la televisión un ratito y lo veo a Miguel, ¿no? Y vete el alcahuete que está diciendo Y al ratito apareciste vos Dígete, es una cueva de alcahuete Cueva de alcahuete, botonado Es parte de Desur Che, pero de ver hace mucho tiempo que estáis ahí Como desde el día 5, la semana que viene hace un mes No, no, pero yo que no, pero te acuerdo que Alguien habló antes que usted me dijo que hacía, qué sé yo, 8 años No, habló de un hijo de puta de ahí enfrente, un gallego de mierda Dijo que el pozo tenía 15 metros, y ella tenía 15 metros, pasan 6 años Yo escuché, yo escuché que el pozo tiene 15 metros, pero lo ancho, decí Bueno, acá tengo al otro responsable, yo le voy a dar, señor Y démelo Discúlpeme, usted Dame, si tenés el número del gallego de enfrente Dámelo, que lo llamo en el chico Bueno, ahora le doy con el otro botón Muy bien Señor, yo observo la televisión y veo Un alcahuete primero, otro alcahuete después Por un pocito de mierda que apenas sirve para jugar a la bolita Y están hablando de que aquí... Y este hijo de puta de enfrente que dijo 15 metros de profundidad Ya estaríamos encontrando petróleo El gallego, el gallego, el gallego No tiene ni idea lo que son metros Ahora, como primera medida, yo soy un defensor Sí De los problemas existentes, existentes del Ombudsman Yo, más del Ombudsman, creo que sería, no sé Pero de alguna manera, el centro, si estuviera lleno de ciudadanos decentes como yo Que dicen la verdad ante las revidencias a la vista Y con esa voz que mete miedo, no sé si te hablas, da cuenta que tengo una voz de la gran puta Que tiemblen los locutores El país tendría que funcionar mejor Está bien, pero empezando por el Ombudsman que es puto ¿Qué puede hacer usted con este hombre a la cabeza? Sí, decirle que estoy hablando por teléfono El, el Ombudsman, aparte, la hermana del Ombudsman lesbiana ¿Es lesbiana la hermana del Ombudsman? Sí, entonces, ustedes, ustedes andan buscando agujeros Escucha querido, ustedes andan buscando agujeros Tienen agujeros del orto del Ombudsman El agujero de la cachufleta de la hermana del Ombudsman Y ustedes andan buscando lío con el gallego de enfrente, 15 metros de profundidad En el orto tiene 15 metros de profundidad Ese gallego, el sí que no tiene teléfono Tiene teléfono, te voy a averiguar el teléfono del negocio Y vos lo vas a invocar Y le vas a decir, escúcheme, yo he visto con mucho agrado Que usted, que es español y realmente un defensor Pero escúcheme, usted sabe los metros en España, ¿cómo los mide? Y dice, el metro, le acabo de decir lo mismo a Alejandro Digo, este no tiene ni idea, debe haber los metros cincuenta como mucho Y creo que te estoy regalando medio metro Y este hijo de puta dijo 10, 15 metros Le voy a decir, ¿por qué no te me dice el orto gallego, hijo de puta? Bueno, me alegro que mi amigo me haya visto en televisión, ¿eh? Sí, muy bien, ¿eh? Sí, 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 vos sabés que yo de estas cosas tengo varias, varias trayectorias Lo hice de Butaro y Alejandro, el cabezón No, decile que lo repitan, no te hicieron, pero de 4 o 5 de la mañana De 4 o 5 de la mañana Que no te vea nadie Julito, te mando un beso Gracias por llamar Tengo el video siempre Sí, 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 Martín está filmando hoy en La Recoleta Bueno, hasta luego Y cuando termine de filmar te lo mando Chao, querido Y si ves a Lombus Mal le digo que vos... Sí Que un dijiste de puto Llamame y dame el teléfono de este otro hijo de puta Te lo voy a conseguir, pero... Llamame a los jurados Bueno, a lo bien de Mar, chao Hasta luego